Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón, llegamos contigo, tomamos una de nuestras cartas y es el ermitaño, Capricornio, no te vuelvas testarudo, no te vuelvas testaruda mi vida porque llega un momento así como que te pones como que muy aclimatada, no, las cuestiones aclimatadas porque depende como tú te sientas, así va a ser tu imagen y no me gustaría que estuvieras viviendo una etapa como de penumbras, de malas decisiones porque ya tomaste algunas decisiones que pueden ser muy fatal no me gustaría que te envolvieras con relaciones que sean efímeras, que no te llevan a nada porque veo después de todo esto como una habladera, no, y más en estas cuestiones laborales, no que a veces uno se enreda con la persona que menos debe enredarse y después empieza a escuchar como los chismes esperamos que no suceda así, pero bueno, yo lo único que te digo algo, toma medidas necesarias para todo esto y aclara lo que tengas que aclarar sin discutir, sin pelear y más que todo es que te vas a sentir muy satisfecha muy satisfecho, la seguridad que vas ahí obteniendo a lo largo del día o los sacrificios se van a tomar en cuenta es una carta muy vulnerable, estás como muy vulnerable en las cuestiones emocionales, económicas y hay que aprender a soltar un poquito, no te excedas tampoco porque a veces te excedes demasiado mira, una gran clave para este signo y me gustaría que de una u otra forma tú buscaras la manera de vestirte de un color blanco porque el blanco te va a ayudar a tener un poco más de pureza, de tranquilidad, de armonía y si no me crees haz el intento porque es un color que va de acuerdo muchísimo a tu aura, a tu signo y te va a dar la estabilidad, igualmente si tienes muchos problemas de insomnio ¿verdad? vístete de un colorcito blanco, de tu pijamita blanca, te acuestas a dormir y vas a sentir como tu espiritualidad va ahí como que encajando en ese ciclo positivo de tranquilidad esa es la gran magia de este signo, así que lo puedes hacer ¿no? ya sabes, tranquilidad, armonía te va a ayudar y también respétate a ti mismo por favor hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior